Bienvenidos al canal de Elifisc, aquí encontraréis mucha información relacionada con lo que se lleva a cabo en el instituto, desde seminarios impartidos tanto por invitados como por gente del centro, hasta defensas de tesis. Todo este contenido tiene un carácter más bien técnico, por ello hemos decidido iniciar una serie de vídeos en los que explicaremos conceptos relacionados con el mundo de los sistemas complejos desde un punto de vista más divulgativo. Para ello hemos querido iniciar este primer vídeo preguntando a nuestros compañeros ¿Qué es para ti un sistema complejo? Cuando estamos de cena con los amigos, siempre hay alguien que tiene un amigo, un profesor, un conocido al que le ha pasado algo. Nos cuentan su historia y a los pocos días volvemos a contar esa historia a otras personas. Al final lo que tenemos es una red a través de la que se propagan las historias. No podemos explicar los fenómenos que aparecen en esa red simplemente por las interacciones de uno con uno, sino que necesitamos tener una visión global de lo que está ocurriendo. Cuando pensamos en la formación de patrones de vegetación en sistemas complejos, como un sistema complejo, pensamos en un sistema con muchos elementos, con muchos seres vivos que operan en diferentes escalas y interconectados entre sí. A veces es incluso difícil tener en cuenta o concebir todas las partes del sistema. Sin embargo, aparece un orden, aparecen unas regularidades, aparece un patrón que solo se puede entender a partir de las interacciones. Los sistemas complejos son sistemas cuyos componentes interactúan localmente, generando unos comportamientos colectivos que no estaban inicialmente codificados en estas reglas de interacción, como por ejemplo en ecología, la distribución de las especies en un ecosistema o la coexistencia de esas especies. Para abordar el estudio de los sistemas complejos se requiere un cambio de perspectiva, porque no solo estudiaremos sus componentes, sino también sus interacciones y las consecuencias que tienen. ¿Cómo? Mediante nuevas herramientas que trasciendan los campos tradicionales científicos. Los sistemas complejos son lo inesperado, lo aparentemente contradictorio. Descubres un comportamiento que va en contra de la lógica, hasta que comprendes que has pasado algo por alto. Así se ha visto, como metros más rápidos en una ciudad como Londres no harían sino aumentar la congestión en otros lugares de la ciudad, o como carreteras con más carriles no reducen los atascos. Solo hace falta ver una ciudad como Los Ángeles. Para mí el estudio de los sistemas complejos se centra dentro de la investigación en el estudio de las interacciones, que son un protagonista principal dentro de los sistemas complejos. El estudio de interacciones se hace mediante la ciencia de redes complejas, la cual nos da las herramientas para investigar cómo diferentes topologías de interacción dan lugar a diferentes fenómenos emergentes. Un sistema complejo es un sistema de objetos que interactúan entre ellos y que dan lugar a un comportamiento de un agente. Este comportamiento se llama también cisne negro y es un comportamiento que no te esperas al sumar individualmente los comportamientos de los objetos. Esto se ve, por ejemplo, en cómo la gente va al trabajo. Si miras los movimientos desde una escala diferente, esto te da la oportunidad de tratar al problema clasificando el fenómeno en algo que ya se ha visto, como por ejemplo en física. Y este foge es crítico para resolver problemas que al revés serían intratables. Maxi siempre dice que los sistemas complejos son como una caja de mormones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Mmm, qué coincidencia. Acabamos de recibir los suministros del laboratorio. Vamos a comprobarlo. Mira, hay sistemas con sabor sincronización, caos... ¿Y esto no parece dinámicas periódicas excitatorias? ¡Buah! ¿Y esto no es un láser de semiconductor? Claro, los láseres de semiconductor pueden mostrar dinámicas no lineales de casi cualquier tipo. ¡Ah, claro! Y se pueden acoplar entre sí para crear redes complejas con dinámicas aún más ricas. Esperamos que os haya gustado el vídeo y que os hayáis hecho una idea de lo que es un sistema complejo. En caso de que queráis más información, os dejamos algunos links en la descripción. Y si os ha gustado, no os olvidéis de suscribiros y darle a like. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!